Y son... Buenas tardes, son de Paima. Somos hoy los implicados y queremos chilenciar con este tema propio que se titula Si fuera por mí, para todos ustedes, ¿Cómo suena, muchachos? Y son... Implicados. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Es siempre de la noche si tú no estás conmigo Nada de lo que he vivido me hacía en sentido Perdida en un inconsolidario y sin amigos Decido que hoy estás aquí para que sois conmigo Si fuera por mí, te ofrecería un mundo interesante Ay, si fuera por mí, yo te diría quédate un instante Si fuera por mí, yo te pondría una dosis de amor Para que estés enamorado de mí Y te lo voy a decir Me gustas, mi amor Y suena vivo Implicado ¡Ay, báilalo! ¡Ay, báilalo! ¡Sí, báilalo! ¡Sí, báilalo! ¡Implicado! ¡Sí, báilalo! ¡Wijalalo! ¡Ja, báilalo! ¡ verbs! ¡Ay, amor! ¡zingун! Si fuera por mí, te ofrecería un mundo interesante Ay, si fuera por mí, yo te diría, quédate un instante Si fuera por mí, yo te pondría una dosis de amor Para que estés enamorado de mí y pueda oírte decir ¿Cómo? Ay, este pequeño es examinado que sufre todo el día sin poder hablar No, es cada momento que estoy contigo, soy feliz No importa si fuera un gatito Si fuera por mí, te ofrecería un mundo interesante Ay, si fuera por mí, yo te diría, quédate un instante Si fuera por mí, yo te pondría una dosis de amor Para que estés enamorado de mí y pueda oírte decir Me gustas, mi amor Y seguimos, seguimos Y con las palmas bien arriba, sin los palmas, palmas, palmas La vueltita, todas las emociones hermosas Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y cómo suena, y cómo suena Y eso A bailar, a bailar Y eso Y implícalo Siempre que pasan por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que está mi lleno Sé que no aguas de ti No es por culpa de tu mamá Ella te dice que sentado También que soy casado Ya dejé de molestar Dime pedazo de mi vida Con tu amor, todo eso Que te quiero, tú no vas Y a quien yo le doy mis besos A tu mamá no no, a tu mamá no no Con quien yo voy a pasear Con tu mamá no no, con tu mamá no no Con quien gasto yo mis besos Con tu mamá no no, con tu mamá no no A quien voy a acariciar A tu mamá no no, a tu mamá no no Y sígale